Señales de que él no te ama Foto, UNS PLASH Muchas mujeres suelen pasar años antes de quitarse la venda de los ojos y darse cuenta de que la persona que tiene al lado es un extraño que las dejó de amar y se ha dedicado a utilizarlas, aunque duela, y con todo el amor que te guardo, o Los individuos aries no pueden mentir sin que se les note, y podrían no encontrar la manera de cubrir la verdad, lo que ves es lo que hay Sabrás que un aries quiere todo contigo cuando esté encima de ti Si no están interesados no escucharás ni una palabra de su parte, te deja de escribir mensajes, no le da like a tus posts, es decir, nada de nada Cero Puede ser un trago amargo pero por lo menos sabes dónde estás parada, Tauro Antes tenía muchas atenciones contigo, te compraba regalitos o te hacía cartas, pero hace tiempo que nada de nada Es probable que sigan saliendo pero que notes que su atención no está puesta en ti, y que cualquier cosa lo distrae No se concentra en lo que le dices y parece no interesarle tampoco Cuando te besa, es sin ganas, estas son señales de que él se está desviando, y es probable que haya conocido a alguien más Cuidado, Géminis Aunque tiene muchísimos amigos, siempre se hacía un tiempo para estar a solas contigo, charlar, hacerte sentir especial Sin embargo ahora prefiere que compartan tiempo con los amigos Son increíblemente creativos a la hora de inventar excusas, y si ves que pasan los días y no se ven, ya sabes que no hay excusa que valga Te está evitando, cáncer El intentar obtener una respuesta directa por parte de un nativo de cáncer puede ser difícil, inclusive en el mejor de los momentos Si él se ríe, te acaricia mucho y es romántico te encuentras en una buena situación Pero si empieza a ponerse de mal humor o a expresar emociones vergonzosas frecuentemente y actúa como un mártir emocional alrededor de ti, no pasará mucho tiempo antes de que la verdad salga a relucir Es probable que te confundas porque aunque en algunos momentos se notan distantes te sigue trayendo regalitos o haciéndote atenciones Sin embargo, es porque son demasiado políticamente correctos y les da no sé qué encarar la realidad No quieren hacerte sufrir y por eso siguen armando un teatro con la relación, no te dejes confundir, a la mínima de cambio, habla Eventualmente, él tendrá que decirte la verdad y lo hará tratando de hacerte sentir bien mientras te decepciona Virgo, si tu amante Virgo está perdiendo interés, la primera señal de esto sería que él parece enfermarse más de lo usual Sus citas románticas podrían ser arruinadas debido a dolores de cabeza o indigestión De ahí, es casi seguro que solamente en peore, te vas a cansar tanto, tanto de sus excusas y desplantes que serás tú él, la que probablemente termine la relación Y eso es lo que busca, Libra Es muy difícil conseguir que un Libra te diga cuando todo ha llegado a su fin, puede que ni siquiera notes que algo anda mal Parece tratarte de la misma manera y es tan lindo como siempre, sin embargo, si eres inteligente podrás detectar un sutil cambio en sus palabras Te sigue abrazado y besando, y de repente, un día lo ves en la calle con alguien más cuidado, como saber que dejó de amarte Foto, un Splash ten cuidado con un escorpión, ya que él puede tratar de hacer que todo parezca como que fue tu culpa aunque descaradamente sea la suya Cuando él estaba enamorado, lo único que quería era estar contigo Si notas que su sentido del humor se vuelve cada vez más oscuro y más crudo, corta vos primero, los Sagitario no pueden mantener la boca cerrada y no tienen mucho tacto o discreción Hay muy pocas posibilidades de que tu Sagitario sea capaz de ocultarte algo, incluso hasta podría hasta hacer una broma acerca de la situación, solo para añadir insulto a la ofensa Chao, chao, lejos y a seguir tu vida, hay definitivamente más peces en el mar Capricornio, Capricornio tiene un sentido del deber que se extiende a sus relaciones Son capaces de mantener la relación mucho después de que la atracción inicial desaparece y seguir desempeñando su papel A pesar de que no dice nada, pasará más tiempo en reuniones con amigos, cumpleaños o excursiones con la familia, cuando esto pasa, atención, Acuario Si estás en una relación amorosa con un Acuario, tienen que haber sido mejores amigos antes Debido a la amistad, él se siente con derecho a decirte todo, incluso el hecho de que se ha enamorado de otra persona Poco a poco, su comportamiento puede llegar a ser cada vez más extraño y distante Piscis De todos los signos, los piscis pueden ser los que encuentran más difícil el decir que la relación ha terminado Se sienten tan culpables y ciertamente no quieren hacerte daño También son capaces de decir un montón de mentiras piadosas para cubrir sus espaldas y permanecer en buenos términos Eventualmente la mentira saldrá a la luz desamor Señales que envía cuando ya no te ama a pareja Signos del Zodíaco ¡Suscríbete al canal!